Y nada de lo que pase Podrá perturbar tu esencia Cuando cregué tu camino Con gratitud y con paciencia Sé como el hilo que no quiera pasar Por el hueco de hoja Sé como el hilo que no quiera pasar Por el hueco de hoja Y tú sé como el hilo que no quiera pasar Por el hueco de hoja Por el hueco de hoja